Este programa Contrapunto, este ciclo que hoy empieza, va a desarrollarse en diversos ámbitos e instituciones de la provincia de Buenos Aires ligados a un público juvenil. No solo acá participando, sino también a través de unos micros que van a editarse para ser distribuidos también para chicos de escuelas secundarias, en donde reflexionemos en los puntos de vista, en las experiencias, en las tradiciones, que a partir del diálogo se produce la novedad, es decir, se produce el conocimiento. Me parece muy interesante la iniciativa, agradezco y felicito al Ministerio por hacerlo. Y en mi caso había dado muchas charlas con colegas y con científicos, pero es la primera vez que me toca con un deportista o ex deportista de primer nivel como Pepe Chatruc, así que fue divertido lo que se generó y el intercambio con la gente también es muy interesante. El aporte de Pepe es el aporte de la persona que sabe lo que se siente en entrar a un campo de juego, toda la previa, todo lo que requiere desde el punto de vista físico y mi manejo tiene que ver con los análisis macro de científicos, que yo no los hago, pero puedo más o menos interpretarlos, entonces ese es el contrapunto interesante. Gracias por ver el video.